Muy buenas noches para todos ustedes, este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes 5 del mes de enero del año 2018, vamos de una con toda la información. Autoridades de policía dieron con la captura de un hombre por el presunto delito de feminicidio en tentativa. El hombre le había propinado 5 heridas con arma cortopunzante a su compañera sentimental. Los hechos se registraron en un barrio de la comunidad 12 de Buenaventura. Pese a que el hombre no aceptó los cargos, un juez le determinó medida carcelaria. En las audiencias concentradas, el juez penal municipal con funciones de control de garantías legalizó la captura de Marvin Alexis Alomía Torres y avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional en contra del presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. El hombre, quien no aceptó cargo, sería el responsable de agredir con un arma blanca a su compañera sentimental en Buenaventura, propinándole 5 heridas. Los hechos por los que el hombre fue capturado ocurrieron en un barrio de la zona continental de la ciudad. Varios habitantes del sector tenían rodeado al agresor para golpearlo, por lo que varios agentes de la Policía Nacional debieron intervenir. La situación fue aprovechada por el hombre para emprender la huida. Dos cuadras más adelante, el hombre fue interceptado por las patrullas y conducido hasta la unidad de reacción inmediata URI, donde fue indagado por un fiscal seccional. La compañera sentimental fue remitida a un centro hospitalario para su valoración y presentaba heridas en su mejilla izquierda, el tórax a la altura del cuello y el brazo izquierdo. La víctima instauró la denuncia en contra de Alomía Torres y aportó los resultados de los exámenes médicos de sus heridas provocadas por su compañero con un cuchillo. El juez penal expidió la orden de encarcelamiento para que el INPEC traslade al presunto victimario a la cárcel del Distrito de Buenaventura. GANE Inversiones del Pacífico S.A. Se desea a todos sus accionistas, colaboradores y clientes en general, una feliz Navidad y un próspero año. Tal como se ha venido realizando por parte de la Capitanía de Puerto, durante el próximo fin de semana también se tendrán las medidas de seguridad para salvaguardar la vida de las personas que visitan las diferentes playas de Buenaventura. La Capitanía de Puerto continúa presente con los planes de contingencia para prestar una mayor seguridad a quienes visitan por esta época el Pacífico Colombiano. Ante esto se ha previsto de inspecciones a las embarcaciones que realizan las rutinas a las playas, a fin de cerciorarse que los motoristas de las mismas cumplan a cabalidad las normas exigidas por la Autoridad Merítima para los Arpes. Implementaremos el dispositivo de la temporada, consistente en tener inspectores en cada una de las playas destino de los turistas y visitantes. Vamos a tener cubierto Juanchaco, Pianguita, La Bocana y el Muelle Turístico, desde el cual verificaremos que las naves salgan cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Esto es con sus equipos en correcto estado de funcionamiento, que junto con la Secretaría de Turismo que no haya, no se presenta helicoramiento en los motoristas y contaremos con presencia también del apoyo de Guardacostas de Buenaventura para que nos ayuden en el control sobre la bahía, para verificar que las naves mantengan una velocidad prudente, que no haya sobrecupo, que no se presente ninguna situación en los trayectos, que no se vayan a quedar varadas estas motonaves y en caso de que haya una emergencia, una contingencia, pues podamos atenderlas rápidamente. Hasta el momento se desconoce por qué los organismos de socorro no tuvieron presencia en las diferentes playas los pasados fines de semana. Recibí el reporte de mis inspectores que no hubo presencia del Cuerpo de Defensa Civil ni de Cruz Roja en las playas, sí hubo presencia en el Muelle Turístico y esperamos que para el fin de semana la Administración Municipal o Distrital haya convocado a estos organismos de socorro para que podamos atender cualquier contingencia que se pueda presentar en las playas, que ya es cotidiano y conocido por todos, que es la picadura de la raya, que alguien se haya podido lesionar. Con todos los dispositivos de seguridad y el acompañamiento de los organismos de socorro se busca preservar siempre la vida de aquellas personas que escogen el Pacífico colombiano como un destino para el descanso por estos días. En la mañana me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta como funciona, o sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Y las expectativas de la Secretaría de Turismo de Buenaventura es duplicar las cifras de personas que han pasado por el muelle turístico, es decir, la cifra es de llegar a 12.000 personas que visiten las diferentes playas del Distrito de Buenaventura. Con el paso de las horas se va ajustando el plan de contingencia creado por las distintas autoridades para hacerle frente a la primera temporada turística del año en el Pacífico Vallecaucano, en este puente de Reyes. Los dispositivos de acompañamiento a los visitantes están en la parte terrestre como marítima. Estamos unidos con todo el gremio de hoteleros, estamos unidos también con los operadores turísticos, los transportadores, los informadores turísticos, para que el turista tenga una buena imagen, impresión del Distrito de Buenaventura y para que regrese. La expectativa de los entes encargados del turismo en la región espera que la temporada logre mejorar un poco la situación para el sector en materia económica, ya que el 2017 no fue un buen año para el turismo en Buenaventura. Bueno, esperamos unos 12 mil, que se triplique los 4 mil que llevamos hasta el momento, tanto también en la zona carreteable, esperamos que haya una afluencia de turistas masiva y también estoy muy contenta porque sé que si esta meta se cumple económicamente, la zona hotelera, la cadena en sí de turismo va a tener buenos ingresos. El plan de contingencia en materia turística se levantará el martes en las horas de la mañana para mayor facilidad a la operación retorno. ¿Te quiere ganar hasta 48 millones de pesos? Pues atención aposadores, porque el porteñito recargado llegó a Gane Buenaventura, con apuestas de 3 y 4 cifras de 2 mil 500, 3 mil 500 y 4 mil 500 pesos. Es como el porteñito de siempre, pero recargó su plan de premios, ahora es más atractivo. Consulta nuestros puntos fijos y móviles toda la información. Gane Buenaventura y Agua te facilita la vida, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico y Cia. Como favorable ha sido calificado hasta el momento, el balance que se ha registrado en el Gremio Turístico de Buenaventura durante el 2017. Ahora se espera que las expectativas en este 2018 sea que más personas visiten las playas del Pacífico. Las más visitadas son Ladrilleros, Juan Chaco y La Barra. El Gremio de Turismo en Buenaventura ha manifestado que la temporada de fin de año fue favorable, considerando de las grandes pérdidas que tuvieron en el 2017 no solo con el paro cívico, sino también con la Minga Indígena, la cual abarcó dos puentes festivos en donde ellos podían recobrar un poco lo perdido. Ahora las expectativas están centradas en el primer puente del 2018, las festividades de Reyes. Ha sido favorable, no pues lo que esperábamos, pero nos ha favorecido bastante. ¿Hasta ahora Puente de Reyes cómo ha sido? El puente de Reyes para el año pasado está un 85% menos. Está un 85%, o sea, para los que han sido anteriores está un 85% menos. Esperamos que haya más fluido de personal, que nos acompañe más a nuestras playas de acá del Pacífico, que tenemos unos sitios muy bonitos por acá, los estamos esperando para atenderlos, para que gocen de nuestro Pacífico, de la cultura que tenemos aquí en nuestro Pacífico colombiano. Desde hoy en el Muelle Turístico se vislumbraba cierta cantidad de visitantes con diferentes rumbos. El mar nos gusta mucho, el Pacífico. ¿Qué esperas encontrar en Ladrilleros? Pues, unas playas muy bonitas y una gente muy agradable. Porque es una ruta demasiado hermosa, que te distrae, que te relaja y te acerca más a la naturaleza. Me encanta, el Pacífico colombiano es hermoso y demasiado sitio turístico para conocer y si ya conoces, pues eso siempre será una buena opción para viajar y para pasarla rico con la familia. Inicialmente las playas más visitadas son Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. La idea es que se repunten en este puente festivo las visitas de turistas a la región y a los que escogieron el Pacífico para su descanso que puedan aprovechar al máximo toda la naturaleza que les brinda esta región. Por una Navidad llena de paz y cosas buenas, los invitamos a compartir en familia. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que fue capaz de dar a su único hijo para que quedemos libres de toda mancha. Deseamos que el Señor traiga mucha prosperidad a todas las familias. Y que el amor que hemos sembrado en nuestros seres queridos crezca siempre que vaya de la mano con la fe en Cristo. Felices fiestas le desea su líder amigo Pedro Arce y familia. Teniendo en cuenta la situación que se evidenció el pasado fin de semana con las riñas callejeras que se registraron en algunos sectores de Buenaventura, la policía adelanta gestiones para disminuir las riñas durante el próximo fin de semana. Para evitar desórdenes en las calles como el pasado puente festivo, la policía y las diferentes autoridades en el puerto preparan un amplio dispositivo de seguridad en varios puntos. Con el código de policía es posible imponer un comparendo precisamente por el hecho de la riña. Sin embargo, como usted lo expresa amiga periodista, el ejercicio como tal de la cantidad de personas que se encontraban, uno, dos, el amplio estado de alicoramiento, importante estado de alicoramiento, lo que nos generó es más bien que la acción de la policía se enfocara en la mediación y en la disuasión frente al ejercicio que se encontraban realizando estas personas y no tanto a la represión precisamente para evitar, digamos, mayores hechos que pudieran molestar y, digamos, ocuparlos a ellos en otros espacios ya de descanso y reposo a partir de lo entrado del día. Vamos a ejercer un control más estricto con la administración municipal para que en futuras actividades de esparcimiento, estas circunstancias no se presenten y las personas puedan celebrar sin ningún inconveniente. La idea es que con las medidas de seguridad se puedan disminuir las riñas generadas por la ingesta excesiva de alcohol. El fin de semana anterior se registraron más de 150 riñas en las calles del puerto. Hola mi Buenaventura, les saluda Edwin Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático 105. Les desea una feliz Navidad y un próspero año 2018 para que continuemos trabajando con amor, emprendimiento y liderazgo por la ciudad que siempre hemos soñado. Y desde ya se vienen adelantando algunas medidas para evitar la contaminación visual en el distrito de Buenaventura con las diferentes vallas que colocan los políticos mientras se postulan a sus puestos. La Dirección Técnica Ambiental del Distrito bajo el decreto 1503 del pasado 18 de diciembre se está encargando de controlar la instalación de vallas y pasacalles con motivo de las elecciones de Cámara y Senado que se avecinan. Cada movimiento o partido político deberá reportar el número de vallas y los puntos donde quedarán ubicadas. Toda persona también que requiera solicitar su registro de publicidad aquí en el distrito debe primero que todo llenar este formulario, este formato donde se dice el sitio, donde tiene que llenar el sitio donde va a ser puesta la publicidad, qué tipo de publicidad es, las dimensiones y el tiempo que va a estar ahí, para con eso se le da el valor o costo que debe pagar para poder tener la publicidad. El decreto 1503 establece que se permitirá la instalación de 20 vallas en el perímetro urbano. Esto no es por candidato, sino en total aprobado para movimiento o partido político. Hemos hecho varios recorridos donde hemos estado monitoreando para que no haya un excesivo o la densidad de esta publicidad no afecte a la comunidad. Hasta ahorita no se ha visto avasallar la comunidad con tanta publicidad. Frente a este caso donde se observa a un hombre destruyendo la naturaleza para darle visibilidad a una valla, el establecimiento público ambiental EPA tendrá que entrar a establecer responsabilidades. ¿Pensando de dónde sacar dinero para la compra de los útiles escolares? Pues en enero y febrero Gane Buenaventura Hidagua llega con su promoción de regreso a clases. Podrás ganarte uno de los 40 super combos escolares así. 24 kits más 24 bonos de 200 mil pesos, 10 kits más 10 estables, 6 kits más 6 computadores portátiles. Para participar envía 10 mil pesos en colillas no ganadoras que incluyan apuestas de chance y doble chance a partir de 3 mil pesos. Las colillas deben ser renovadas cada semana. Los sorteos se realizarán todos los viernes a partir del 12 de enero. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida a una marca de la empresa. Inversiones del Pacífico S.A. Y hasta el 14 de enero estará firme la plataforma para que las autoridades ambientales puedan sacar el salvoconducto único nacional en línea. Con esos documentos se podrán trasladar o transportar lo que tiene que ser la madera, las diferentes formas de flora y fauna en toda la región del país. El pasado 20 de septiembre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció que en aras de controlar la movilización de espécimes de la diversidad biológica dentro del territorio nacional, como lo es la madera y la fauna, se firmó la resolución 1909 del 2017, que establece el salvoconducto único nacional en línea, el cual será expedido exclusivamente en la plataforma de la ventanilla integral de trámites ambientales en línea. Ante esto, las autoridades ambientales tienen un plazo hasta el 14 de enero para la ejecución de este trámite. El salvoconducto único nacional es para la movilización y removilización de madera. Esto es muy importante ya que en la actualidad se contaba con unos programas, unos software, especialmente para eso, pero cada corporación tenía uno, ¿cierto? Y la información se manejaba allí de una manera diferente en cada zona. Hoy día lo que ha hecho el Ministerio de Ambiente es unificar el salvoconducto único nacional en línea. Todas las corporaciones autónomas regionales deben tener esto en línea y eso permitirá que simultáneamente cualquier corporación pueda ver lo que está pasando a nivel nacional y muy especialmente el Ministerio de Ambiente que está monitoreando. La expedición del salvoconducto único nacional en línea no tendrá ningún costo y se utilizará para transportar por solo una vez los especímenes para los cuales fue expedido. Este documento contará con cobertura en todo el país y su vigencia no podrá exceder más de ocho días calendario. El transporte de especies de flora y fauna sin el salvoconducto único nacional en línea será causal de la aplicación de la Ley 1333 del 2009. A partir del próximo 15 de enero, La Verdad Buenaventura, Quien Escuche, Nueva Noticias, En la Buenaventura, Vídeos 40M, Los periodistas han, y sin la verdad, Cristian Mauricio Barria, Mara Fernanda Font, Cristian Andrés Benítez, Oscar Gutiérrez, Teo, Luis Antonio Klinger, Buenaventura. Bienvenidos a esta emisión de Mi Sociedad, el informativo de Sociedad Portuaria Buenaventura, creado especialmente para ustedes. SPB invitó a un nutrido grupo de periodistas y comunicadores nacionales y locales a visitar y conocer el proceso de movilización de carga refrigerada por nuestra terminal marítima. La Sociedad Portuaria Buenaventura es líder en Colombia en el manejo de carga refrigerada. Tenemos productos de importación tales como frutas provenientes de Chile, asimismo exportaciones de piña de la zona del Valle, aguacate, az de la zona del Quindío y también del Valle. Asimismo, en carga de transporte refrigerada estamos manejando productos tales como frutas de Chile, cítricos, vegetales del Perú, plátano de Ecuador y también atún de la costa pacífica, de Sudamérica. Estas operaciones de trasbordo estamos enviando contenedores hacia Europa Norte, costa de Europa Norte, también hacia Asia y estamos también enviando contenedores refrigerados hacia la costa oeste del Pacífico de Estados Unidos. Interesante conocer todo ese proceso que lleva a cabo todo tipo de insumos que se importan y se exportan. El consumidor no tiene idea de esa fruta o de eso que compra o que adquiere en un almacén, ese proceso logístico, todo el recorrido que tuvo que haber pasado, inspección, seguridad, para que llegue al consumidor final o a las personas en los almacenes, centros comerciales y supermercados. ¿Sabías que en la actualidad la SPB cuenta con múltiples servicios marítimos que conectan diariamente a Buenaventura y a Colombia con el mundo? Toma nota. Gracias por acompañarnos. La Sociedad Portuaria de Buenaventura es motor de progreso y empleo digno para su gente. Por eso somos el terminal número uno de Colombia. Hasta una próxima emisión. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Chontico día 34.51, Dorado tarde 09.71, Paisita día 52.64, Paisita noche 37.37, Cafeterito día 27.80, Astrosol 43.39 del signo cáncer. Lotería de Bogotá 43.58, Lotería del Quindío 06.48. A los ganadores felicidades. Gane Buenaventura y de agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico S.A. Por el sensible fallecimiento de quien en vida se llamó Marlene Mosquera Cuero, su madre Carmen Cuero, sus hijos Diana, Danjiver, Lowing y Mauricio, hermanos, nietos y demás familiares invitan a unas misas para rogar por el eterno descanso de su alma, las cuales se llevarán a cabo los días lunes, primero de enero, miércoles, tres de enero y viernes, cinco de enero, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del Barrio El Firme a las siete de la noche y una para liturgia el día sábado 6 de enero en su residencia del Barrio El Firme, Carrera 16, número 3B14, de siete de la noche a doce de la noche. De antemano expresamos nuestros más sinceros agradecimientos. Descansó en la paz del creador Edilma Inestrosa, por tal motivo sus hijos Antonio, Yolanda, César, Eduardo, Noemi y Guillermo Angulo Inestrosa, hermanos, nietos y demás familiares invitan a la velación de su cuerpo en la residencia de su hija en la calle sexta, número 11, raya 119, contigua a la escuela del Barrio Nayita. Posteriormente, las honras fúnebres en la Iglesia San José Obrero del Barrio Independencia, segunda etapa, a las dos de la tarde. Su cuerpo será llevado al Cementerio Católico Central. Por su asistencia, si oraciones expresan los más sinceros agradecimientos. Mañana, 6 de enero, la señora Luz Marina Viveros estará de cumpleaños. Le desea felicidad de su hijo consentido, Iván Steven Rivas, más conocido como MacGyver, quien ruega a Dios para que le siga bendiciendo y le brinde la oportunidad de cumplir muchos años más en compañía de los seres que la aman. El pasado 31 de diciembre cumplió su primer añito de vida el niño Miguel Jair Hurtado Velásquez. Por tal motivo lo felicitan sus bisabuelos Vidal Velásquez y Ricardo Esupiñán. Sus abuelos Miguel Velásquez, Nidia Estupiñán y Consuelo. Sus padres Jair Hurtado y Tatiana Velásquez. Sus tíos Marcela, Johan Nana y Jennifer Velásquez. Sus hermanos Joyce y Nicole y Justin. Primos, amigos y demás familiares en especial. Su tía Ingrid Velásquez, quien reside en el país de Chile. Y desde la distancia te desea un feliz cumpleaños y una vida eterna. Te amamos, Miguelito. Miguel Jair Hurtado Velásquez reside en el barrio Villavista Carrera 42. Y para mañana 6 de enero se le hará una reunión en el Salón de Eventos Sol y Lluvia. Visite el Hotel Maguti y déjese conquistar por el Pacífico. ¡Ahora! 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 Esto es para que vivas, esto es pa' ti. Somos lo que somos porque estamos aquí. Esto es para que vivas, esto es pa' ti. Porque tenemos un pavo, porque somos de aquí Viva Buenaventura, esto es para que vivas, esto es para ti Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata Toda una autoridad en materia de moda, Marina Vázquez los espera Gane, gane, hiper pacífico, gane, gane Juegos de zar, chance, doble chance, superastro, loterías virtuales, ajá, ajá Gane, gane Multiservicios, giro nacional, recaudos, facturaciones, recargas, andagua y Buenaventura Apostando, ganando y ayudando a la comunidad Gane, gane, hiper pacífico, gane, gane Desde la personería se vienen adelantando las diferentes acciones Para poder que en ese mes de enero Todo el personal de cabeceras en el río San Juan pueda retornar a sus tierras Dentro del comité interinstitucional que compete al tema Se estableció que a más tarde del 15 del presente mes La comunidad de cabeceras que permanece desde el año pasado en calidad de desplazamiento en la ciudad Estará retornando a sus tierras El tema de seguridad se asegura por parte de la personería distrital Está garantizado Falta definir la atención institucional Se espera que estos primeros 15 días de enero se haga ese retorno Solo faltaba un solo elemento de seguridad alimentaria y seguridad social Que era la que debe prestar el distrito Porque la seguridad personal y que da el Estado a través de las Fuerzas Armadas ya está garantizada Igualmente está garantizado lo que es el querer de estos desplazados de volver a su territorio Falta que nomás que la administración cumpla con unos requisitos para lo que es la seguridad alimentaria Seguridad social, la seguridad de educación y la seguridad de salud Para todos los ciudadanos para que puedan retornar a su territorio Ya que lleva mucho tiempo acá en Buenaventura Sobre la comunidad indígena que también está en condición de desplazamiento Y que permanece en el Caijú del barrio Bellavista El proceso para su retorno no está definido Que son indígenas del departamento de Chocó Eso ya un poco más complicadito Pero también estamos en esa ruta Porque eso hay que hacer sinergia con el departamento de Chocó Ya que ellos son de ese sitio Y ya se está hablando con la autoridad de ese sitio allá de Chocó Para con la autoridad de Buenaventura iniciar ya la ruta de vuelta de estas personas a su territorio Se trabaja en el Comité Interinstitucional Para permitir que antes de finalizar el presente mes Las dos comunidades retornen a sus territorios Y sobre todo que las condiciones de seguridad se mantengan Navidad, época de regocijo, paz y felicidad Sea el momento para reafirmar lazos de amistad Unir sentimientos en un canto a la vida, amor y la esperanza Les desea una feliz Navidad y próspero año 2018 Inversiones del Pacífico S.A. Gane Buenaventura Hidagua ¡Feliz año! Y a continuación conoceremos lo mejor del séptimo arte para este 2018 Con Mauricio Batista en nuestra sección Encartelera Muy buenas noches amables televidentes Nos encontramos aquí en este su espacio de Encartelera En un 2018 que nos trae muchos estrenos Nos depara grandes sorpresas Y aquí en este su espacio de Encartelera Vamos a revisar los mejores avances cinematográficos para esta temporada Así que arrancamos con una gran película esperada en los últimos días Y estamos hablando de una película que está protagonizada por Will Smith Lleva por título Bridge Y en donde veremos la historia de orcos, elfos, hadas y humanos Conviviendo en una sola dimensión En donde la historia se entrelaza por la búsqueda de una vara mágica Que quiere y pretende revivir al Señor Oscuros Aquí lo dejamos con estos avances de una gran película de acción y ciencia ficción Que usted no puede perderse Continuamos con toda la diversión y el entretenimiento aquí en su sección de Encartelera Y seguimos con nuestro segundo recomendado para este fin de semana Estamos hablando de una película que viene de uno de los clásicos del cine Estamos hablando de Blade Runner En donde tenemos una nueva versión protagonizada por Ryan Gosling Y en donde aparece de nuevo Harrison Ford Esta película se sitúa después de 30 años de la versión original En donde el mundo se ha situado en un terrible caos Aquí lo dejamos con estos avances de una película de ciencia ficción Que usted no puede perderse este fin de semana Finalizamos nuestra sección de Encartelera con una de las películas más esperadas en el 2017 Y que sigue siendo una de las películas élites en este 2018 Estamos hablando nada más y nada menos que la Liga de la Justicia En donde veremos de nuevo a todos estos superhéroes tratando de salvar el mundo Batman, Cyborg, Superman, Mujer Maravilla y Aquaman Se unen para poder pelear contra una de las fuerzas del universo más oscura Stephen Wolf Que amenaza con destruir la tierra y toda la raza humana Aquí lo dejamos con estos avances de una película que usted no puede perderse para este fin de semana Que es festivo Y usted podrá disfrutar de esta gran película en la comodidad de su hogar Podemos El mundo necesita su hermano Finalizamos nuestra sección de Encartelera Pero recuerden que en todos estos títulos se encuentran totalmente disponibles en su video Digital Planet Que se encuentra ubicado en la calle tercera número 5B76 Recuerden que en todos estos títulos están con la más alta calidad Y así que este 2018 esperamos poder ofrecerle lo mejor de nuestros productos Así que lo dejamos hasta la próxima semana aquí en su sección de Encartelera Y de esa manera llegamos así a la parte final Este es un noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve Que tenga un feliz fin de semana